Depende cómo te fue en la feria, tus cuidadores, tus padres o quien te haya cuidado, no importa si son biológicos o no, pueden o permitirte que vayas desarrollando tu autoestima, tus logros, cuando tú haces la tarea y no mamá hace las tareas, cuando te dejan caer y que te levantes, cuando te dejan probar y arrepentirte, cuando te apoyan en las cosas que a ti pueden interesarte un día y al día siguiente a lo mejor ya no te interesan, pero si te apoyan en lo que tú quieres ir probando de la vida y no que no, eso no lo puedes hacer porque te vas a morir de hambre, ese amigo no te conviene porque es una mala influencia, es que no debes salir hasta ahora, no debes volver hasta ahora, no debes salir, o sea, los nos son un impedimento para desarrollar la autoestima. El error no solamente es humano sino que es maravilloso, hacer las tareas y no sacarnos 10 es maravilloso porque si no, la que se saca el 10 o el 0 es mamá y entonces la criatura no aprende a que eso es un logro de su conducta, si se saca 10 es para su mamá, si se saca 0 es para su mamá y entonces el niño no disfruta ni el 10 ni el 0 ni nada porque no le da significado, porque tiene que ver con lo que su mamá quiere o su cuidadora o quien sea, ¿no? Hay que saber que la autoestima es estos pequeños logros, estas pequeñas metas, no grandes metas, pequeñas metas que por ejemplo cuando eres chiquito y logras comer solo, aunque te pongas la cuchara en la oreja, no importa, ¿sí? El día que le atinas a la boca se siente como una maravilla, cuando corro y me caigo y me levanto, ¿sí? Eso es un logro maravilloso, si no hay una cuidadora o un cuidador que, ¡ay no! Sí, no, no, o sea...